Tú, 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 Lanto City. Para ti mami, la revolución del reggaetón peruano. Desde el Callao Perú pa'l mundo entero. ¡Vile! De otra manera yo te lo dije. Y tú me vengo a Lili y no lo vayas. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vive tu mami, el de mi voice. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 v Siente el miembro Siente el miembro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!